Oye, atención adultos mayores de 65 años, en el Departamento de Salud lo queremos sano, los centros de vacunación están listos para vacunarle contra el COVID-19. Contamos con más de 255 centros y en alianza con la organización Voces, ya comienza el BACUTUR, una ruta por los municipios de la isla, cada fin de semana. Sepa que a través de la información del Seguro de Salud Federal, personal de salud se estará comunicando por teléfono para coordinar una cita. Escuche bien, lo van a llamar y en esa llamada se coordinará fecha, hora y el centro correspondiente. Por su seguridad, recomendamos que si no tienes cita, no acuda al centro. Protégete, vacúnate por ti, por los tuyos, por Puerto Rico. Este es un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Importante, vacúnate por los tuyos, por Puerto Rico, por nosotros. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vamos allá. ¡Gracias!